Piensen en esto, al parecer una vez más voy a tener que poner las cosas bien claras con respecto a quien soy y donde me encuentro. Bueno, resulta que ahora no solamente los típicos troles, a quienes yo dejo que sigan comentando lo que quieran, a veces les contesto, a veces no, sino que ahora también mis amigos en México me acusan y me critican porque desde Canadá me atrevo a comentar acerca de la situación reinante en el país. Y es perturbador y triste. Pero que no piensen ni troles ni amigos y mucho menos enemigos, que eso me va a detener o que eso va a ser causa para que yo me calle o cambie de opinión o me regrese a México, ni pendejo que estuviera. Bueno, con la muerte de Jacobo Sabludovsky, yo comenté en redes sociales que pues lo lloran en su casa y dije, ah, no, no, sí, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, sí lo va a llorar porque AMLO lo amaba. Y yo sí tengo memoria, aunque no muy buena, yo tengo 44 años, pero sé perfectamente que AMLO sí lo dijo, alguna vez. Y por andar atreviéndome a hacer esos comentarios en contra del Mesías, mis amigos, por no decir quién, así que se quede nada más, ¿verdad? Me escriben, ¿de dónde sacas eso? Mil veces me pregunto, ¿qué haces en Canadá quejándote de México, Juan? Y por ahí alguien me pone, alguien que por cierto ya me bloqueó, y se lo agradezco, me pone que ya le baje, porque además me contestan, ¿y qué haces allá? Vente para acá a partirte la madre con los granaderos, querido. No, 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 no. Yo respondí, que yo soy ciudadano canadiense y tengo todo el derecho a decir lo que me venga en gana, aún así a la gente no le guste. Tú estás allá y no te he visto agarrarte con los granaderos, y la neta no te lo recomiendo. Hay estrategias inteligentes, más inteligentes. Habemos líderes natos que somos más importantes vivos que muertos. Y para estar vivos hay que estar a salvo y protegidos. No soy ningún pendejo para ir como imbécil a partirme a la madre con los granaderos. Yo ya lo he dicho mil veces, las manifestaciones públicas masivas son también manipuladas, está comprobado. Y ya vemos quien sí somos líderes. Le guste al que le guste y al que no también. En este caso, AMLO, claro que es un líder, claro que lo es. Hay gente que lo sigue, ya vemos gente que lo expone. Así es la vida en la sociedad humana. En mi caso, yo también soy un líder, lo sé, lo asumo. Hay miles de personas que me siguen y me respetan, y hay millones de personas que son mis detractoras y mis enemigas, incluyendo al parecer, amigos. Entonces, quiero que quede clarísimo, y no me importa un carajo lo que opinen. Yo nací y viví en México. Viví en México desde la hora que mi madre me expulsó de su vientre hasta los 31 años de edad. Y por lo tanto, tengo el privilegio y la obligación de dar mi punto de vista sobre la situación tan desgraciada que está sufriendo México. De lo cual, yo lo sufrí en carne propia. Todos los demás, todos los demás que opinen lo contrario, pueden irse mucho a la verga. váyanse a la chingada, me importa un pito parado. Así como mucha gente que en redes sociales ya me está bloqueando al día de hoy porque ya les dije bloquearme, me valen madres porque se burlan al momento en el que yo me considero un líder, pues así, váyanse desechando. Somos más de 7 billones de seres humanos en el planeta. No soy monedita de oro, ni voy a estar perdiendo el tiempo en preocuparme por eso. Desgraciadamente soy muy visceral y lo respondo. Pero eso no me va a detener. Entonces, ¿de qué lado están mis amigos? Muchos de los cuales ya se han ido yendo. Mándenme a la verga, bórrenme de su memoria, de sus recuerdos, no me va a afectar, yo voy a continuar mi vida. Tengo cosas más importantes que hacer que estarme preocupando de troles o amigos que en realidad nunca lo fueron. Por favor. Durante muchos años fui parte del rebaño, fui seguidor. Seguía a los líderes. Incluso en mi colectivo de arte en el que yo fui miembro. Yo seguía a los que se autonombraron líderes hasta que me di cuenta que me estaban manipulando y me convertí en el líder que siempre debía haber sido. Obviamente eso a muchos amigos que nunca lo fueron pues no les está gustando. entonces ¿en dónde queda esa amistad y en dónde quedo yo? Estúpido sería si eso me intimidara y me y tuviera una retracción de mi liderazgo del trabajo que estoy haciendo desde hace 15 años que vivo en Canadá. así de simple piensen en ello.